¿Qué tal queridos amigos de Frambuesas La Sofía? Aquí estamos en un nuevo videíto, mientras estamos viendo unas imágenes que bueno, aparentemente nada tienen que ver con lo del Rotobator pero bueno, para ir haciendo una introducción estaba lindo ir viendo un poquito de lo que es aquí las cercanías de Frambuesas La Sofía Bueno, lo que vamos a tratar en este video va a ser cómo sacar el tambor ver unos tornillos de la varilla de sujeción todas fotos que son imágenes que yo les voy a ir haciendo el acompañamiento y diciendo algunos detalles entre las imágenes y la voz van a ir sacando un montón de información para cuando ustedes por ahí tengan que arreglar entendés el Rotobator vamos a ver cómo cambiar, entendés una cámara qué pasa con la válvula, cómo ajustarla cómo ajustar la rueda, cómo se desarma, entendés la rueda y también lo vamos a poner en marcha después de seis meses que estuvo parado el Rotobator así que bueno, ya empezamos con la primera imagen en donde vamos a estar viendo la tornillería ese tornillito que se veía grande ahí abajo es el primero de la varilla de sujeción ahí tenemos el segundo tornillo son roscas con esa gomita que tienen para que no se salga eso que está ahí es un seguro ese pasa así como dice el dedo de esa manera y con los gradientes que tiene ahí es donde traba la varilla que va para arriba y para abajo ahí lo que tenemos es el resorte fíjense son tres vueltas y trabaja en tijera echando la varilla para aquel lado entonces ustedes cuando les pase algo ya saben cómo tiene que ir el resorte lo importante de poder sacar el tambor es porque ahí abajo se veía ya lo vamos a desarrollar mejor pero vean cómo lo ponemos se puede rayar un poquito ahí la palanca pero es preferible antes que desarmar toda la palanca lleva dos tornillos uno a cada lado de la palanca ya vamos a ir viendo ahí vemos está la parte contra el motor tiene que quedar la oreja esa que está ya en el chasis tiene que quedar de afuera ¿no? el tambor pasa por adentro si no nos van a enganchar las otras dos me llevan medio rápido las imágenes pero bueno quería meter bastante contenido es muy importante el tema de sacar el tambor porque podemos arrastrar otro tipo de maquinarias en un enganche que tiene donde tiene todas las etiquetas ahí que estábamos viendo el tambor lo aconsejable después dentro de un tiempo va a ser ponerle los tornillos para arriba porque las roscas se ensucian abajo y cuando lo queremos sacar por ahí un cascote nos mella la roca y a mí me pasó entendés que una o dos me costó sacarla entonces bueno estéticamente queda mejor así con las roscas para adentro y el tornillo pero bueno yo creo que en un tiempito se lo voy a dar vuelta lo que pasa es que todavía no he diseñado las herramientas hay modelos que vienen con todas las herramientas ya que las compras en el mercado pero bueno este me parece que no así que va a haber que ir fabricándose las herramientas ahí vemos las tapas laterales que ya tienen sus tornillos incorporados y bueno se ponen esos tres tornillos después esas tapas bueno ahí ya empezamos con lo que es la rueda fíjense se desarma entendés con platos son dos platos que se unen por esa otra pieza negra que es el eje con creo que cinco tornillos y bueno ahí estuvimos probando la cámara le cambiamos el pico porque se nos degolló porque salimos a andar con baja temperatura con baja presión de los neumáticos y bueno entonces se corrió porque no tiene la tuerquita sino que trabaja de esa manera bueno parece que sobra cámara a patada pero termina entrando no hay problema hay que ponerla de la manera más prolija para que no vaya a quedar mordiendo y después agarramos lo inflamos un poquito y nos aseguramos que quedó bien redondeadito porque esta es una cubierta que no se puede como las bicicletas andar mirando si mordió o no mordió igual no va a morder porque como son dos platos que engarzan ve uno de un lado y otro del otro no muerde ¿no? pero ya lo dejamos armadito ahí vemos como queda el tapón bien al medio no que quede tirado entendés para un lado o para el otro porque si no vamos a tener problemas que se rompa porque se va a marcar y ahí va para el lado de donde queda la válvula va la parte que tiene para trabar la rueda que es el eje que estoy tocando ahora que tiene agujero bueno va para el otro lado entró para adentro para el lado de la válvula los tornillos para el lado que no tiene la válvula van las tuercas cálculo que no debe haber problema en ponerlo al revés pero probablemente algo debe tocar bueno ahí lo inflamos revisamos entendés que haya calzado bien por las dudas que el plato no haya quedado corrido porque tiene un aguito de juego así que que quede bien en el centro salgan siempre con la rueda bien inflada porque si no eso como la tracción es todo la rueda ven esos tacos que tiene como agarra termina doblando termina arrastrando la cámara y la de huella y nos quedamos entendés sin poder trabajar tranquilo bueno ahí sigo ajustando y ya vamos a ir a ver ahora esa es la que yo tuve problema pero ahora vamos a ir a ver la otra que no tuvo problema que salió siempre bien inflada y fíjense como va la cuestión uno cree que tiene que ir así porque hay tractores y esos que vienen con la válvula entendés que inclusive vienen en cámaras exclusivamente así pero no es este el caso esto está mal ahí ya se está marcando tratamos de mostrar lo más posible pero bueno no un día muy lluvioso que la cámara se nos empañaba así que no podíamos hacer muy buenos planos bueno ahí la estamos desinflando le metemos algo ahí el que tenga para sacar ese cosito de las válvulas genial y si no apretamos un poco y punzamos con algo y se va desinflando fíjense que ahí la voy a correr está mal tiene que quedar en el centro tiene juego ahí está tiene que quedar como para afuera pero en el centro ve bien en el diámetro de eso entonces cada vez que trabajemos miremosla de vez en cuando después de un rato de trabajo a ver si se va corriendo porque si no la perdemos y lamentablemente es un sistema que es así calculo que cada vez que la usamos pero es sencillo desinflamos un poquitito corremos chuc inflamos entendés de vuelta y y va rápido no es algo que decís hoy si cada vez va a haber que hacer esto no la rueda se saca facilísimo así que bueno son esos detalles que que no los encontrás por ahí en ningún lado que tiene que tener uno ganas de compartirlo con la gente por la cuestión de decir qué sé yo viste que lo mal que se la pasa a uno cuando de pronto está en el medio del campo y mirá por esta pavada ya no puedo hacer el trabajo y me tengo que volver a casa o o tenés que salir a comprar una cubierta y este tipo de de cámara no se consiguen en cualquier lado porque están chiquititas vienen sí para diferentes extractorcitos y algunas cosas pero ya son en lugares entendés más específicos ahí le inflamos bien fijamos que calce bueno que no tenga compresor se puede con inflador se puede también inflador de mano entendés o algo no no lleva una locura de presión no lleva tanto bueno aquí lo que tenemos es el tapón del aceite fíjense lo que está el aceite este rotobator debe tener 5 o 6 horas de uso muy poco el aceite está con su viscosidad espectacular limpito o sea que la verdad que este motor está teniendo muy poco desgaste porque para 5 o 6 horas ya tendría que estar negro pero bueno de los dos lados fíjense tiene tapón de un lado tiene el tapón para medir el aceite sin el nivel y usted lo cambia porque estos motores como se usan para diferentes cuestiones a veces están anclados en un lugar entonces ahí está ese es el tapón para sacar el aceite y más arribita estaba el para poner el aceite ven ahí se ve el negrito más arriba y ese es el para sacar de los dos lados tiene lo mismo si a ustedes le queda más cómodo sacan el tapón este lo ponen del otro lado el negro y traen el otro para este lado listo con el on que es prendido vamos a darle un poquito un poquito vamos a darle un paso delante y vamos a ver si arranca hace seis meses que está parado si nos vamos a tener si nos vamos a tener que sacar el chicleta o sacar la basurita que seguro que se le trancó que se nos va a tener bueno ahí fuimos viendo me asustó me asustó un poquito porque me salió el audio ese y no me lo esperaba bueno terminó arrancando seis meses entendés parado arrancó entendés a la segunda piolada diez puntos pero tiene una fallita en el tema del chicler que la tuve en un momento lo anduve y se corrió de lugar y anduvo perfecto y ahora yo sabía que después de seis meses lo iba a poner en marcha y iba a tener de vuelta el mismo problema así que sí tiene un sistema esto los carburadores por estar parado el chicler entendés se ensucia hay que saber limpiarlo pero que pasa hice un video exclusivo de como desarmar todo el carburador donde están los chicler limpiarlo todo así que bueno como una cuestión de que no me queda tiempo porque se me hace muy largo el video decidí cortarlo aquí y voy a hacer un video exclusivamente entendés de carburación para que no tengan ningún tipo de problema con la máquina así que bueno nos vemos en otro video gente muchas gracias siempre por estar ahí y por suscribirse hasta luego un huevito